El domingo anterior se corrió la tercera versión de la travesía de ciclismo de montañas y el municipio de Teorama. Los pedalistas partieron del sitio conocido como la Trampa del Zorro. La organización enviaba a los pedalistas por grupos y de acuerdo a las categorías. Veredas como Llano Verde, Quebrada de la Esperanza, Lagunita, Cerro de la Flores, El Trigo, Ramírez y Los Cúlpitos fueron recorridas por el grupo de ciclistas de montaña, quienes recibieron el apoyo del Ejército Nacional en todo el trayecto y los aplausos de los habitantes de cada una de las zonas rurales por las que transitaban. Luego del extenuante recorrido llegaron al Parque Carlos Julio Jacome Molina, del municipio de Teorama, donde se reunieron para compartir las nuevas experiencias y anécdotas de la travesía. Algunos lo hicieron de manera competitiva y otros recreativa. Esperen el informativo de la Sede de la Tarde, el completo informe con todas las entrevistas y las mejores imágenes de la travesía de ciclismo de montaña hacia el municipio de Teorama.